¿Qué tal, amigo? Se escucha, buenos días, son como las 6 de la mañana, pero es lindo, arreglar a la familia y levantarse temprano con una alegría. Bueno, mirá el mar, se escucha, se escucha, se escucha, mirá, mirá, me tengo que acordar, estoy re dormido. Sabés que resulta que hay un tartamudo, va con el amigo y le dice, che, esta noche voy a ir a un bar, ¿qué puedo, qué puedo tomar? Porque to, 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 ah, me olvidé de hacer el tartamudo. Dice, hola, 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 esa noche voy a ir a un bar, ¿qué, qué, qué, por, 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 edé para que no me cares, no quería que me cares. Y el amigo le dice, bermudo, 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 y llega al bar, viste, canchero, canchero. Ya llega, ya lo practicaba en el espejo el tartamudo. Dice, bermudo, y llega al bar, decía, bermudo, ¿qué va a tomar? Bermud tuvo 3 años tomando Bermud, imagínate estaba podrido, al otro día va de vuelta, no mandaba porque lo iban a cargar en el bar, en la disco estaban todos en pedo, todos locos va al otro día escuchá, escuchá, pará y dice, ¿qué va a tomar? y ahora ¿qué puedo decir? y dice, escuchá dice, y ahora que estoy cansado de tomar Bermud y ahora que puedo pedir, ¿qué le dice al amigo? café 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 llega llega al boliche de vuelta y dice, hola, ¿cómo andás? entra todo, ¿qué va a tomar? café dice, café pero ¿qué es lo que eres? corto, largo, lágrima Bermud, la puta que te paró os hei y aquí no qué acala envidia del que pero ac RD 1 2 2 2 3 5